Me gustaría poner el primer resultado de lo que dice Dátum, mientras que le pasen la voz a Mariela, que aquí estamos. Elección presidencial, intención de voto. Si mañana se realizara las elecciones presidenciales, ¿por cuál de las siguientes personas votarías para elegir al presidente de la República? Repito, esto es pregunta. Johnny Lescano, 14%, según Dátum, en referencia al mes pasado, sube un punto. Antes estaba con 13, sube un punto. Segundo lugar, según Dátum, Rafael López Aliaga, 9%, sube 2%. O sea, de 7, sube más 2%. Proporcionalmente es 10 y punto y pico. Ya estamos con Mariela, le seguimos relatando a Mariela que George Forsyth está con 8%, sube un punto. Keiko Fujimori con 8%, sube un punto. En teoría están muy ajustaditos. En el segundo puesto, López Aliaga, Forsyth y Keiko Fujimori. Después viene Verónica Mendoza, 6%. Hernando de Soto, 5%. Daniel Urresti, 5%. Subiendo un punto. Pedro Castillo aparece con 3%. Desplazando a César Acuña. Les ruego, por favor, hablen con Mariela para que Mariela sepa que le vamos a pasar la voz. Después está Daniel Salaberri, 2%. Julio Guzmán, 2%. Me da risa que los colores de Dátum sean morados, ¿no? La moda morada. Ollanta Humala, 2%. Otros 2%. En blanco viciado, 14%. Y no sabe, 17%. En este caso, ambos porcentajes bajan. Siendo alto, la gente, según esto, uno podría interpretar que está decantando en alguna de las candidaturas que les he mencionado. No sé si estamos enganchados con Mariela Balbi. ¿Cómo estás, Mariela? Buenos días. ¿Qué tal, Philip? Un gusto, como siempre. Buenos días. A ver, primero te pregunto por tu gusto o disgusto de las encuestas. ¿Les crees, no les crees? ¿Confías, desconfías? ¿Son el pulso del momento? ¿Te sirven para la tendencia o envuelves pescado? Bueno, hay de todo como en botica, ¿no? Nunca sabes si es que son realmente objetivas y rigurosas, ¿no? Como el estudio de la Cayetano de la tercera etapa de la Sinofal. Pero bueno, es una encuesta que está publicada y me imagino que el muestreo es probabilístico, pero no se dice si es que es lo que estás preguntando tú, si es que es presencial. Bueno, es presencial. Ahora, mira, lo cierto es que Johnny Lescano está bien rankeado. No sé si ha llegado a su techo, si es que lo están bonificando, porque eso se hace, se sabe que se hace, que se bonifica. Pero está muy cerca López Aliado, que ha sido muy vapileado y que ha cometido una serie de actos y de expresiones hace un poco que han sacado a muchos de cuadro y ha sido criticado también, pero no está muy lejos, ¿no? Porque seis puntos tiene más dos por ciento y Johnny Lescano tiene uno, o sea que la diferencia no es tan, no es tan, tan, tan abismal. Y los otros están pues luchándolo ahí. Yo no sé si a George Forza lo están levantando y a Verónica de Mendoza también para que no pase con Johnny Lescano porque esas son las especulaciones en los corrillos políticos, periodistas, pero ¿qué te digo? Hay un montón de indecisos, ¿no? Que todavía no saben quién me va a votar. Claro, ahora, ahora... Es una foto un poquito flu. A ver, el pensamiento, el deseo, ¿no? Hay gente que piensa que uno materializa lo que uno quiere y se puede hacer rico, ¿no? Pienso en que voy a bajar de peso y bajas de peso. La profecía autocumplida, le dicen otros. Entonces, eso también pasa con los analistas políticos que tienen su corazoncito, ¿no? Yo me quiero guiar simplemente por lo que me tinca. Estos ataques a López Aliaga, nadie ataca pues al número quinto, ¿no? O sea, nadie le está sacando la cabeza ahorita pues a Pedro Castillo y a Julio Guzmán, nadie ni lo mira, ¿no? Pero a López Aliaga le han sacado portadas el sábado, portadas el domingo, ataques el domingo en canal de televisión. Porque además ha cometido, no sé si el error o la torpeza, te lo pregunto, de enfrentarse al grupo del comercio y decirle a los medios de comunicación que no le va a dar dinero, pero el hecho es que lo atacan. Y si lo atacan, crece, tiene un efecto teflón. ¿Cómo ves esta bronca entre López Aliaga y los medios? Mira, la bronca es declarada y en cierta medida tiene mucha razón de que va a poner cierto orden, si es que llegara, ¿no? Pero, y que se necesita porque la verdad es que los medios están convertidos en un partido político honestamente hablando sin ninguna animadversión por uno o por otro. Porque ves, no sé, pues, entrevistas larguísimas a Verónica Mendoza, 40 minutos en un canal de televisión. ¿Para qué? Para levantarla, para darle el derecho a la libertad de expresión. Ves pocas entrevistas de otros candidatos en otros canales, está básicamente Forsyth, que entonces ahí surge la teoría de que se quiere levantar a este señor para que pase con Verónica y no salga yo ni Mezcano porque en la segunda vuelta, o sea, en realidad estamos en la segunda vuelta, creo yo, ya se está decidiendo la segunda vuelta y en eso está la sospecha ciudadana de muchos de que, pues, hay arreglos y manejos de intereses políticos. Y lo que ha hecho López Aliada es un poco bruscamente, pero ha puesto los puntos sobre las CIEs. Y incluso hoy día el Grupo del Comercio se acaba de un comunicado diciendo que ellos son respetuosos de la democracia, que no están al servicio del gobierno de turno. Y bueno, que la publicidad estatal no las representa, pero nada, absolutamente nada. Ah, bueno, si les parece lo mío. Entonces, ¿por qué no tienen tantas portadas en contra de Graña y de Globo Graña como las han tenido contra Alan García o contra Keiko o contra López Aliada? O sea, a ver, tú y yo sabemos perfectamente cómo se maneja la prensa y uno no puede ser ingenuo. Primero dicen, al debate del comercio van los primeros cinco según hizo Zapoyo. Y resulta que invitan al sexto, que es López Aliada. Y lo invitan para que el señor diga yo no voy a ir y lo maletean, pero de una manera atroz. ¿Para quién maletea al sexto? ¿Por qué le pones una portada el domingo al sexto? ¿Por qué la República hoy le mete una portadaza a López Aliada si está cuarto, quinto, sexto? No tiene sentido porque evidentemente tus periódicos no se venden si hablas de quien no importa. Entonces, acá el tema es, tan fuertes son los medios, porque tú has dicho algo, no sé si consciente o inconscientemente has dicho, se está decidiendo quién pasa la segunda vuelta. La pregunta acá de Madura, ¿quién lo está decidiendo? ¿El pueblo o los medios? Ah, no, la clase política, esa argolla política que maneja las cosas. Ahora, yo no sé si llegué al extremo de manipular la cifra, me parecería demasiado grotesco y burlesco. Quería decir que no se ha aprendido nada en épocas anteriores, pero lo que sí se ve es que acá el interés no es la primera vuelta, acá el interés es quiénes llegan a la segunda vuelta. De eso se trata, ¿no? Ayer he visto una entrevista en Canal N con el señor Humala, que era, pero así era un carrete, lo dejaron hablar 30 minutos, el señor Humala hablaba y decía que iba a destrabar la inversión minera, muchos proyectos que estaban parados de la inversión minera, cuando él ha sido, de inversión, cuando él ha sido el que ha frenado los proyectos, diría, Magia y el proyecto de Conga, pero de una manera tremenda y lesiva para el Perú. Pero el señor hablaba que su gobierno había sido lo mejor y que su gobierno había crecido, que se habían vencido no sé cuánto, y hablaba y hablaba, y daba la impresión que la idea es que el señor hable porque ya tiene su derecho en la tele cuando representa al 1%, creo que no tiene ni... No, pero a ver, pero mira de proporciones. A ver, a ver, yo salvo el caso grosero de Vargas Llosa cuando pierde la elección contra Fujimori, rara vez se ha visto casi un oligopolio mediático para con un candidato. En el caso de Forsyth, yo me acuerdo que tú sacaste un reporte de las carátulas en contra de Chávarri, ¿no? 1.800 carátulas. De repente, con esa misma fuente podría sacar cuántas horas de cobertura le dieron al señor Forsyth el año pasado y este año en canales de televisión, microondas, operativos. Es el único alcalde del mundo que no ha sacado un solo ambulante de la victoria más que los ha movido de un lado a otro. No ha hecho una sola parte. Pero lo catapultearon, ¿no? Pero obvio, pero a ver, Mariela, si yo pongo a Mariela Balbi una hora y media en televisión todos los días, algo serás, pues, ¿no? O sea, te vas a posicionar como la mejor ama de casa, la que más sabe de chifa, la más buena, la mejor esposa, la mejor hija. O como periodista, sí. No es cierto, no, pues, pero por eso te digo que es Forsyth, es un ex arquero y lo han posicionado como político, como alcalde. Y es una persona muy crudo, está crudo, 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 muy limitado. Es una persona que en el debate este del domingo decía la mismocracia, la mismocracia. Había estado feliz con la invención de sus palabras y no tiene idea de lo que es la historia del Perú. Ese señor es muy joven para... Ya, pero yo te voy a decir una cosa, me hace disculpar. Yo y tú también hemos tenido esa edad, ¿no? Porque tú no naciste, tú y yo tampoco. Pero yo no era un ignorante, ¿ah? No todos los chicos son ignorantes. Este chico está más para combate o este es guerra y no hay rigor, porque si tú te fijas, a PBO no viene. A Willax hay una sola vez. Él no se sienta con una Mariela Balbi, ni loco. O sea, las entrevistas que le hacen al señor son honestamente con bizcotelas, ¿no? Porque si al señor le preguntas algo y vas a lo puntual de sus propuestas, es evidentemente que es el hijo de la media training. Entonces, eso no pasa cuando lo atacan a López Aliaga, por decirte. Las entrevistas no son iguales. Sí se ve, sí se ve por las portadas, no más que hay un ataque sistemático contra López Aliaga con el tema de que no ha pagado a la Asuna y con el tema de que es alcohólico y entonces con eso quieren demolerlo, demolerlo. ¿Qué es lo que ocurrió con la campaña de Keiko Fujimori en el 2016? Lo que perdió por 33.000 votos, 40.000 votos. La pregunta que te hago, ¿Keiko sigue siendo nárcano? ¿Qué es nárcano? Porque era narcotraficante. Ya, 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 por Joaquín Ramírez. No, me parece que ahora se lleva mejor que antes con los medios que la atacaban. Entonces, a ver, si la señora Beatriz Mejía, muy respetable señora abogada, dice que ella lo vio borracho hablando lisuras y que la señora es de Cedro, o sea, ella como, o sea, si yo la veo a Mariela Balbi y digo que la vi a Mariela Balbi borracha hablando lisuras porque lo dice Philip Butters, que es bastante más conocido y creíble, con todo respeto, que la señora Mejía, yo ya te convertí en alcohólica, después le sacan un parte policial, y me parece raro en una persona con la experiencia de Mónica Delta, dice, usted sopló el tubito, salió positivo, y le dice, ¿y por qué no ves que en el dosaje salió negativo? Y cuando le dice, he sacado punto 17, es decir, la tercera parte del máximo, le dice, ay, pero eso es un montón. ¿Cómo la tercera parte del límite establecido puede ser un montón? O sea, ese rigor y esa mala leche no la tienen con nadie más que con él, ¿no? No con Forsyth. Es que ahí funciona la posverdad, esto que se dice que lo que es verdadero es lo que aparece y lo que se quiere hacer aparecer, y no la realidad y el número en este caso de 0.17, que es mucho menor que 0.5, porque en realidad es 0.50, tal vez. Claro. Es muy numérico, puede haber tenido esa confusión, pero ahí funciona la posverdad, porque ya quedó que el señor toma, toma mucho. Y bueno, hemos visto a presidentes meterse hasta tiros, ¿no? Pero así. O sea, digo esto porque si uno ve y vuelve a ver, les ruego por favor, la encuesta, ves algunos candidatos que desgraciadamente para sus intereses, no digo para los míos, no terminan de despuntar. Por decirte, Hernando de Soto, que es un buen tipo, que tiene un mérito de vida, o el propio Daniel Urresti, que se hizo famoso siendo antiaprista y antifujimorista. O sea, de Soto no termina de levantar, por muy buenas intenciones, salió con su señora el fin de semana, medio raro recurrir a la señora siendo un hombre tan brillante. Y Daniel Urresti, yo creo que se quedó sin cuco. O sea, se le murió Lan García. Daniel Urresti, yo lo he visto ayer, me parecía un esposo enamorado y nada más. O sea, él estaba ajeno a toda continencia política, la esposa es muy simpática, por cierto, pero es una cosa como que no tenía nada que ver con política, pandemia, vacunas, déficit fiscal, desempleo, narcotráfico, falta de camas suces, falta de oxígeno, en fin, todo el vendaval que estamos viviendo, que vivimos permanentemente, inversiones paradas, corrupción a paso. O sea, él estaba celebrando el amor, que me parece muy bien. Pero fíjate, el día de hoy... El día de hoy nos dejó plantados en el programa porque tenía sucesión de inyección de sangre en la cara con su hija. Por tercera vez nos dejó plantados en el programa en la mañana. ¿Cómo es la inyección de sangre? Porque se está haciendo un tratamiento en donde le están cambiando el cutis con inyección de su propia sangre licuada con ozones. Ah, pero se ha jalado. Pero por supuesto, pero a ver, se pone a perder el tiempo en teñirse el pelo, en rejuvenecerse, en decir eso. Cuando él era, y se ha hecho famoso, diciendo Zambacanuta de Alan García y de Keiko, o sea, él ha perdido esa agresividad y ahora lo que le han dicho es que lo tiene que chivolear a Forsyth. ¿Así va a subir, crees, en las encuestas? Lorneándolo a Forsyth, tratándolo de sobrino. Estoy segura que no, como estoy segura, o sea, que Forsyth tampoco va a subir si es que sigue con esas variedades, esta especie de desubicación en la vida política nacional, ¿no? Porque la política es una cosa importante y respetable, ¿no? Que acá ya se haya encharcado y se haya vuelto un tema de migratorio y de ataques, etcétera, es otra cosa. Pero el buen político es una persona ilustre, que tiene una mirada del país y que puede proporcionar una visión a toda una nación, que no es poca cosa, ¿no? Además, ninguno de los que estuvieron en el debate, ni en general, nadie se refiere a la vacuna. La vacuna que no existe, la vacuna que no hay. Bueno, la vacuna, el único que ha dicho que la vacuna no hay y que se tiene que comprar de afuera, sea Piñera, sea Estados Unidos, ha sido López Aliaga. Pero claro, si al señor, cuando va a decir su propuesta, lo maletean, y tú dijiste algo también que hay que decirlo, ¿no? Tú de hecho, una mirada del país. Te pregunto por Keiko. ¿Cómo puede mirar el país Keiko si no dejan que lo mire? O sea, le han dicho, no puede salir de Lima. Eso es un hándicap demasiado grande para un candidato. No poder ir a Trujillo, que es un bolsón electoral, a Chiclayo, que no pueda ir a la Sierra, que no pueda ir a Arequipa. Eso afecta a su candidatura y la verdad a mí me parece injusto. Ahora, es que Keiko vive una persecución judicial, político-judicial, desde hace un buen tiempo, ¿no? La han tenido presa 18 meses, 16 meses, injustamente, porque la verdad es que no hay nada contra ella, que no sea más allá de gastos de campaña, que ni siquiera están probados. No ha estado en el Estado, no tiene una organización primordial, es un partido, ya pues está delirando el fiscal Pérez, ¿no? Ya tiene que bajar un poquito, colocarse un ancla para fijar tierra, ¿no? Y bueno, pero todo pasa porque la fiscalía es otro pedazo del partido político de Vizcarra y de Sagaz y de este sector de la progresía o la caviarada, como quieran llamarla, que simplemente tienen lotizado la justicia, ¿no? La justicia no existe en el Perú. La señora Ábalo le dice, haz esto, haz esto, haz el otro, haz el otro. Y tenemos una Junta Nacional de Justicia que ha visto todo lo que ha visto, toda la corrupción que ha visto en el gobierno de Vizcarra y que ha visto todo lo que ha ocurrido y simplemente ha recibido la denuncia contra Soraya Ábalo. Pero hasta ahora la única persona que ha sancionado a esas tres personas o a cuatro, a César San Martín, le ha dado una sanción benévola que llamó directamente al presidente de la Corte del Callao, el principal cuello blanco, se supone, y al doctor Perú Chávar lo ha aniquilado, lo ha sacado de la Junta de Vocales Supremos, que es el fin. Entonces, esa Junta Nacional de Justicia, la verdad que tiene que ser revisada, es la hija más conspicua del Vizcarrato. Pero, y hablando del Vizcarrato, te pregunto por sus dos principales colaboradores, uno a la luz y otro en la sombra. Daniel Salaverri prácticamente en todas las encuestas frisa el 2%. Es decir, no pasa la curva del famoso 5% y no llegaría al Congreso el tal Lagarto. Y Julio Guzmán, ¿no? Que sigue defendiendo a Zagasti. Ah, que también ha rayado. Ese también se ha salido del leje como Daniel Urresti. Habla cualquier cosa, dice los retos. Estamos acá en Huancayo y miren las masas que nos siguen ahí. Y está solo. Está solo. Pero es como una especie de... Ya se ha vuelto un personaje de programa cúmico, ¿no? Pero si va a Junín y dice nosotros, la ola morada, y sale solo en un taxi. Y aparece una caravana de... No, solo. Ya antes salía una caravana que le saludaba a los árboles. Aparece una caravana de renovación popular. No, pero dice... Ahora en la mañana decía... Y nosotros lo pasamos porque ya a mí me da cierta hasta ternura la gente ingenua que puede votar por él o por sus tiktokers, esta chica, las influencers que ha llevado. Porque dice, hacemos el partido mejor organizado. ¿Qué partido? Si tienen tres gatos en su lista congresal, que una vende panetones, la otra animaba fiestas infantiles, la otra señora es una conspicua lesbiana mantenida por su supuesta esposa, sin ningún mérito de vida. La otra chica no conoce lo más mínimo de leyes. O sea, y por último, sale el tipo a decir, la ola, lo reto a López Aliaga en Willax. O sea, ¿qué le pasa? Ha puesto su carpa. Ha puesto su carpa en Willax, una carpa morada. Estaba ahí un día y medio, un día haciendo un papelón a perro noctado. No, ha sido un meme. No soy serenazgo, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno, lo repite. Bueno, no ha sido un meme. Increíble, ¿no? Y Salaberry, ¿qué pasó con Salaberry? Ya no sale en la foto con el vacunado. Salaberry es un político a sueldo, da la impresión, ¿no? Esa es la impresión que provoca todo lo que ha pasado con el fudimorismo, la traición, pero así, feroz. Eso era una promesa. Eso tiene un precio, ¿no? Igual que la señora presidenta del Congreso. Eso tiene un precio, yo no sé si era dinero, favores, apoyo judicial, extrajudicial, o lo que fuera, pero nadie cambia de camiseta así tan rápidamente si es que no hay un precio de cualquier tipo, no digo que monetario necesariamente, pero de cualquier tipo. Eso tiene un, es un tomedá, que es un intercambio, ¿no? Y Salaberry desde hace tiempo es una persona a contrato, ¿no? No diré a sueldo porque no me consta si le pago o no, pero a contrato, ¿no? Es una persona que lo capturó Vizcarra y traicionó a Keiko Fujimori, sabe Dios qué cosa, pero de una manera indigna, la verdad, lo que hizo en el Congreso, ¿no? Propició el golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, como dicen los gringos, last but not least, Pedro Castillo, suena en el sur, suena en el sur, le estaría quitando votos a La Rojita y a Johnny Lescano. ¿Puede seguir subiendo porque se sabe si sube de 2 a 3 es 30% de su vida? ¿Podría dar un rush final o ese crecimiento simplemente le rascaría, vamos a decir, el concolón a la olla de Verónica o medraría a Johnny Lescano? Mira, yo creo que el sur ya tiene su tope, ya está lotizado, ¿no? Tal vez pueda quitarle a Verónica o a Lescano, pero ya de conquistar más votos, el sur tiene su mecánica, la hemos visto en las marchas, en los espartacos, en Espinar, etcétera, 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 y tiene sus caciques, ¿no? Unas veces es Johnny Lescano, otras veces es Aduvir, y otras veces es Verónica Mendoza, y Pedro Castillo ha recogido un espacio que se los ha quitado a los otros dos, pero yo no creo que en el sur se crezca más y se cambie más la tortilla, ¿no? El sur tiene una dinámica, es una dinámica muy ultra, muy radical, muy de izquierda, por llamarlo así, muy levantisca permanentemente, y ahí está, ¿no? Bueno, Lima es un... ¿Qué cosa va a definir, según tu entender y experiencia, el voto blanco viciado, el no sabe, no opina? ¿Qué va a hacer que la gente incline la balanza a favor de uno o de otro? Mira, eso es una incógnita, porque mira, el otro día conversando con un amigo muy trome, muy inteligente, muy versado, dije, ay, bueno, pero puedes votar en blanco, mejor dijo, para votar en blanco no me voy hasta el local de votación y me expongo al coronavirus. Entonces, esa es una también situación que hay que contemplar, o sea, quien piensa votar en blanco, ¿para qué va a ir a votar? Ya. Por la multa, la multa en los sectores más pobres no es tampoco una... Bueno, con el coronavirus, claro... 80 soles versus la muerte o el coronavirus es regalado, pues, ¿no? Sí, y además la indiferencia y el desánimo. Entonces, ¿cuánto sumará ese voto, ese ausentismo, no es fácil medirlo? Al final están ofreciendo 120 soles a los miembros de mesa, pero no es poca plata, ¿no? Son 40 dólares, no es tampoco 35 dólares, no es tampoco una cosa tan despreciable, ¿no? Probablemente ellos vayan, pero los indecisos serán esos... Mira, hasta yo estoy indecisa, no diré entre quién, entre quién, pero estoy indecisa, no tengo un voto firme que digo ya, ok, ya elegí a mi candidato, en el Congreso la tengo un poco más clara, ¿cómo va a ser el Congreso? Dios mío, o sea, el Congreso va a ser hiperfarmentado. Yo no estoy seguro, fíjate, yo creo que por decirte, yo lo que creo que va a pasar acá, lo que va a definir el voto por tal o cual va a ser el radicalismo. La gente se va a ir hacia las soluciones más radicales. Y acuérdate... ¿La gente quiere radicalismo? Yo creo que la gente quiere algo... Estamos espantados con la muerte, con los... Por eso, porque cuando tú estás, a ver, al borde de la muerte y en la quiebra, tú quieres soluciones, tú quieres alguien que te diga y que te prometa el oro y el moro, pero de una manera contundente, no media tinta. Y la gente está rabiosa con la clase política. Entonces, eso también puede pasar en las ánforas. Fíjate que a los eternos ninguneados que son los del FREPAP, la gente los puso en el Congreso. Y de repente vuelven a tener una bancada importante y de repente la gente dice, bueno, yo voy a votar. Vamos a verlo. Eso es algo que yo quisiera ver porque yo estoy casi segura que ahí hubo la mano de Vizcarra en lo del FREPAP, en la presencia del FREPAP en el Congreso. Pero, no tengo cómo aprobarlo, es una intuición, es una percepción y lo dejo ahí, pero, pero, vamos a ver si el FREPAP vuelve a sacar un millón de votos, un millón y medio de votos, como eso. Porque el FREPAP nunca sacó votos con Atacuzzi, no llegó un millón, llegó a dos congresistas, uno era Noriega que salió, lo votaron, se pelearon, y otro era, pero con el líder vivo con Atacuzzi, o sea, no, 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 no es por favor. Y de pronto, en este Congreso tiene 10 representantes, bien raro, a mí eso me parece raro, pero, en fin, no, 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 es una percepción, vamos a ver que eso es desacerado una incógnita, mira, la cochinada que ha hecho Vizcarra durante su paso por el gobierno tanto, el de PPK, el suyo, y la que sigue haciendo ahora, es aterradora, o sea, todavía no nos damos cuenta de calibre y de tamaño de la desgracia en la que ha dejado el Perú, o sea, ese señor ha sido peor que un tsunami, ha sido una cosa, pero así, realmente, una corrupción, pero tremebunda en todas partes, eso es lo que ha dejado Vizcarra. No, Vizcarra ha sido, hay gente que lo quería, hay que, bueno, hay periodistas que, lo ha dicho la señora del Río, ¿no?, que le ha tenido mucho cariño y que ha sido muy cercana a él, cariño, ¿ah?, yo no sé a cuántos presidentes o congresistas o políticos le ha tenido cariño Mariela Balvin, ¿no?, o cercanía, o sea, ya estamos hablando de cierto fanatismo con Vizcarra que ha sido más letal que Abimael Guzmán, se han muerto más de 100.000 personas, ha dado golpe de estado. Y se ha robado, mira, se han robado las pruebas moleculares, se ha robado porque no se han traído, se prefirieron las pruebas rápidas. Ahora, la vacuna, ¿qué me dice esto de la vacuna? O sea, no puede ser que un presidente como Sagasti, que sabe que es un presidente transitorio, no de emergencia, sino transitorio, y que su elección es bien cuestionable, porque él ha sido elegido entre dos bancadas, los demás no podían postular para la presidencia del Congreso, y eso lo aceptaron todos, eso es otra cosa. ¿Qué pasó ahí? Es algo que no sabemos. Ya estamos viendo que toda la algarada que le hicieron a Merino y todas las marchas y las marchas han sido organizadas por Guzmán por la izquierda y eso ha sido bien, bien financiado. Entonces, ya eso va quedando bastante claro, pero este señor ha traficado con la vacuna, ya que sería la cúspice de su corrupción, y este señor Sagasti, que es un presidente transitorio, que no pasó de ser un representante del Partido Morado y que se impuso como presidente del Congreso, hizo la transacción con el Frente Amplio y ahora tiene a una manipulada, que es la presidenta del Congreso de la señora Mirta Vázquez, porque la señora Mirta Vázquez está calladita, como tú dijiste ayer, se va encogiendo, encogiendo, yo creo que se va jibarizando como las cabezas jibras. Además, ella es tan agresiva, tomaba carreteras, ella era pues, ¿no? Ahora es una lady, una lady. Ahora cada día está más, parece que va al mismo sitio que Ciri, Bazán, para declararse el sitio. Ya, pero pregúntate por qué el señor Sagasti, que se supone que tiene experiencia como consultor internacional, patatín, patatán, ¿por qué el señor Sagasti no dice, mire, se acabó el contrato donde nos dijo hace dos meses, se acabó el contrato con Sinopharm, este estudio, lo han dicho los mismos chinos, el estudio de la Cayetano no es un buen estudio, no sirve, lo han dicho los mismos chinos, el doctor Ernesto Bustamante le ha contestado a esa carta, lo ha dicho la propia Sinopharm y seguimos pensando o proponiendo, porque todo está en el aire, en comprar vacunas de Sinopharm, eso es un delito, es como si tú compraras pastillas bambeadas, no sé, es igual, es igual, y por qué no se ha aplicado a comprar por lo menos 10 millones de las vacunas Pfizer para poder ir avanzando, ¿por qué? Porque ha habido, ¿por qué no nos hicimos una vacuna Pfizer, me pueden explicar, es más bajo costo, porque cuesta 10 dólares, la otra cuesta por lo menos 25, y en Hungría ya saltó la liebre que compró Sinopharm diciendo, Hungría dice, las vacunas han sido carísimas, hay todo un escándalo ahí. Pero perdón, además, esa información, Mariela, esa información, el señor Sagasti, ¿qué cosa es lo que está privilegiando? ¿Por qué Alan Wagner, que es un gran diplomático, como todos sabemos, y un buen amigo, ¿por qué no está negociando para comprar Pfizer y decirle a los chinos, se acabó y punto? Porque, a ver, porque, porque, acá han prometido, pues, a ver, número uno, ¿cómo puedes explicarme a mí, que no es noticia hoy, en la prensa peruana, que las vacunas se acabaron? Porque ya estamos en 500 mil dosis de la Sinopharm, y si comienzas a vacunar al 500 mil uno, al 500 mil dos, y no tienes la reposición, porque ya es público, que no hay segundo lote, ni tercer lote, ni dos millones, ni tres millones, que solamente se ha comprado un millón, lo ha dicho Beto Ortiz, bueno, lo ha dicho la propia Macete, ayer fue entrar al Congreso, Wagner no tiene que mostrar ante ninguna compra, pero no tenemos cómo llegar a los demás, no se hace ningún esfuerzo adicional por la Sputnik, Gamaleya, ni por la Curevac, ni por la Nonovac, es decir, no hay gestión, y la prensa depende tanto del... ¿Pero por qué? Pregúntate por qué, ¿por qué el señor Sagasti, ¿por qué el señor Sagasti sale el sábado diciendo que hay una reprogramación que viene en 36 de Sinopharm? ¿O está reblandecido? Que es una posibilidad, porque la edad nos va a coger a todos en algún momento, y nadie sabe cuándo le viene, o está protegiendo algo, porque yo no puedo entender que alguien que se ha manejado como consultor internacional no tenga la foto clara y vea, ok, la vacuna china con el escándalo, eso se cayó, no sirven, hay estudios de tercera fase, no se ha firmado ningún contrato comprometedor, no se ha pagado nada, se rescinde este asunto, y vamos comprando la Pfizer que está aprobado, que son las que impiden el contagio, que son buenas vacunas, ¿por qué los peruanos tenemos que tomar, tener vacunas marca Chancho? ¿Por qué no podemos tener las mejores? Bueno, la señora Mazzetti, que debe requerir un psiquiatra, ayer dijo que había cometido simplemente un error político, ayer dijo que había tomado vacunas disponibles, ayer dijo que ella era personal relacionado, porque así lo decidió ella misma, que dijo, vengan a mi casa, y dijo, pero eso ha sido normal, han venido a mi casa en el carro del ministerio, han entrado por la puerta y se han cuadrado en la puerta, como, ¿qué esperaba? ¿Que lleguen en helicóptero o por un túnel? Y llegaron cuatro vacunas, ¡oh! O sea, pidió dos, le dieron cuatro, pero perdón, y al final Mariela dice, pero señora, usted dijo que se iba a vacunar al final, y ya sabía que estaba vacunado, bueno, me preguntaron y respondí como siempre, es decir, mentí, y al final ya de las postrimerías del interrogatorio, le dice, y usted ha aceptado aplausos, ha estado muy bien aplaudida, por mis 30 años de esfuerzo, hacia la salud pública del Perú, la señora requiere un psiquiatra, la mejor defensa es el ataque, dice, no, pero, ¿a quién está sacando? ¿a los muertos? Pero ella ha sido entrenada, ella ha sido entrenada, y es una persona muy inteligente, y yo tengo entendido que es una muy buena médica, y así lo dice. Bueno, Málaga también era buen médico, mire lo que hace. Ese señor sí creó una organización criminal, realmente se le subió el poder a la cabeza, pero la señora Macita ha sido muy bien, porque ella dice, yo no le pedí permiso a nadie, yo estaba sola, ¿por qué brinda tanto a Vizcarra? ¿por qué brinda tanto a Sagasti? Porque ella sabe que el poder judicial... Porque hay una cosa que están protegiendo a la vacuna china, ¿qué es lo que están protegiendo? ¿La cuima que probablemente le ha dado los chinos a Vizcarra? A ver, ¿quién maneja el poder judicial? A ver, el poder judicial que va a juzgar a Vizcarra, lo maneja Vizcarra. El poder judicial que va a juzgar a Keiko, lo maneja Vizcarra. Y el poder judicial que al final va a enjuiciar a la Macetti, lo maneja Vizcarra. Y la fiscalía también. Hay que estar loco para pelearse con Vizcarra si tiene juicios pendientes. Ya está. Eso es. En todo caso, acá hay una cosa tan apestosa como una cocina podrida. Acá hay una cosa que es demasiado. Está poniendo en juego la salud de millones de peruanos vivimos. El Perú se está empequeñeciendo más fuerte, más rápidamente que la señora Mirta Báquez del Congreso. Y no podemos salir de este hoyo. Todavía no tenemos, no se toman pruebas moleculares tampoco porque no las consideran necesarias. Una locura. Pero en fin, esa locura podría resultar cordura, luego de la segunda vuelta. La del estribo, como le dicen. ¿Quién te tinca que pasa segunda vuelta? Ah, eso es pronóstico. Después uno queda piso. Mira, hay varios que pueden pasar segunda vuelta. Puede pasar López Aliada, puede pasar Forsyth. Sí que creemos estas últimas encuestas, ¿no? Pueden pasar, puede pasar Johnny Lescano, puede pasar. No entiendo como, por ejemplo, las mujeres no votan mucho por él, el voto femenino lo tiene restringido, pero no entiendo cómo ha podido pasar este señor que es un acosador, están ahí los chats, que el fiscal, el fiscal, un fiscal suplente que reemplazó a la titular porque se fue de vacaciones, es el que le ha dado la absolución, el que le ha archivado el caso de acoso, de acoso sexual a Johnny Lescano. ¿Cómo puede ser que todo el Perú, todo el periodismo le deje pasar eso? ¿Cómo no? ¿Cómo puede ser que, o sea, eso como la hija Toledo, que nadie le hacía caso, nadie le hacía caso a la niña Saraí, salvo Jaime Veil? Y bueno, y Laura Bozzo. Pero en fin. Laura Bozzo, perdón, Laura Bozzo. Pero bueno, esos son los que son probables, ¿no? O sea, vamos a ver qué sale, pues porque es realmente la elección más extravagante y estrafalaria que hemos visto en la vida. Ojalá que no tengamos un presidente extravagante y estrafalario. Muy amable con nosotros. No, el Perú se va, el Perú se va al hoyo con seguridad. Con uno, uno malo que continúa, Vizcarra, Cuchis, y toda esta, esta gente que son suma de individuos que lo único que entran es a robar al país y dicen que no son ladrones y acusan a los otros, el Perú se va al hoyo. Eso está, pero así, claro y reclaro. Correcto. Muy amable, Mariela Balbi, con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Está claro y reclaro que ya abrió con pupalas a dos cuaras de Lobo a los Miraflores y en el segundo piso de Compu Palas está Compu Bailón que es tu solución. Si necesitas arreglar tu computadora, tablet, tu smartphone, Compu Bailón es la solución. Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palas. Compu Bailón brinda soporte y servicio técnico con seis meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP Intel. Contáctanos en la triple W compu bailón.pe o este es el WhatsApp de Compu Bailón. Envía tu mensaje de texto para que curen a tu compu, a tu smartphone, a tu tablet. 927-420-851, 927-420-851 para servicios técnicos de calidad y seguridad. Compu Bailón es la solución. Canta tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes. Las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM La Radio con Fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa a las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Ojo! Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.